Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Un hombre fue asesinado en el casco urbano del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. El hombre que se ocupaba como mototaxista es relacionado con pertenecer al Clan del Golfo. En otras noticias sigue la investigación en torno al hecho en el que murieron una mujer de 55 años y una mujer de 5 años de edad y una menor de 5 años de edad arrollados por una camioneta que iba conducida por miembros de la Policía Nacional. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. En el barrio Pueblo Nuevo una persona se quitó la vida en la mañana de este lunes. La víctima respondía el nombre de Saúl Ospina, al parecer pensionado. Alcantarillas destapadas, rufinos y obras inconclusas son las denuncias de hoy en el reportero ciudadano de Enlace Noticias. Acto simbólico por la paz se cumple este lunes en la plazoleta Cacique Pipatón. Con actos culturales y transmisión en directo desde Cartagena, de la firma de los acuerdos se desarrollará este encuentro. Desde hoy el Centro de Convivencia Ciudadana abre una nueva oferta institucional. Se busca con ella prevenir casos de violencia intrafamiliar e intentos de suicidios. En los deportes, Alianza Petrolera le cedió 3 puntos de local al Santa Fe tras ser derrotado un gol por cero. La máquina amarilla se prepara para jugar de visitante contra el Deportivo Pasto por la fecha 15 de la Liga Águila 2 este fin de semana. Y en la mira, hinchas de Alianza Petrolera y el Deportivo Cali en Barranca Bermeja se unieron para adelantar un acto de civismo en el paseo del estudiante. Por medio de una jornada de limpieza, recuperaron este sector con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Indignados se muestran a unos habitantes de la vereda Los Laureles luego de ser testigos del accidente de tránsito en donde una mujer y una niña murieron. Policías implicados en el hecho. El fatal accidente se registró sobre esta vía de Los Laureles, momentos en que la señora Luz Marina Márquez, de 55 años de edad, se dirigía hacia la tienda para realizar las compras de los ingredientes del almuerzo. Ella iba con su nieta Erika Giret Beleño Villamizar, de 5 años de edad. Un testigo narró los dolorosos momentos. Yo venía conduciendo en la moto cuando la camioneta introspectivamente se sale de la vía. Se salió de la vía y abriendo ese movimiento de tierras que pueden observar, hace la colisión primero con la madre y con la niña, pegándola en la parte delantera de la camioneta. La niña es lanzada hacia allá, pero la madre es arrastrada kilómetros más adelante. Aquí está la bota de la niña y allá está la otra bota de la niña. La camioneta se sube por este lado, miren, den permiso por favor. La camioneta se sube por acá tanto, que deja las huellas. Las huellas van por acá y acá, esta brecha que ven acá, por aquí baja ya lo último. Esta brecha, miren, aquí está la colisión de la llanta. Se llevó todo eso de ahí para allá. Al escuchar el estruendo, la comunidad salió para detener a los dos hombres que se desplazaban en esta camioneta al servicio del departamento de policía del Magdalena Medio, específicamente del área de inteligencia. Para nadie es un secreto que en estos contratos son amañados y la plata se va para otro lado. Nosotros habíamos hecho un compromiso con el alcalde y parte del contratista donde nos iban a hacer sendero peatonal, nos iban a hacer reductores de velocidad y hasta el momento nada. Ya la carretera ni siquiera la terminaron hasta donde debería ir porque la plata se acabó. Indignados, rodearon el vehículo para que los responsables del hecho se les practicara la prueba de alcoholemia delante de ellos. Antes de hacerlo, fue probado el alcohol sensor con un habitante que había ingerido licor la noche anterior. A este hombre le salió positiva. Luego a los dos policías les hicieron la prueba y esta le resultó negativa. Los hombres fueron devueltos al vehículo. Minutos después, llegó el escuadrón móvil antidisturbios. Todo se complicó y la comunidad se sintió amenazada. En medio del disturbio, la policía aprovechó para retirar la camioneta oficial donde llevaban a los dos policías responsables del accidente. En el lugar se respiraba una tensa calma. Varios habitantes resultaron heridos. Ante la mirada de la comunidad, el servicio de una funeraria, la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía del Magdalena Medio y la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja realizaron la otra parte dolorosa del procedimiento para la familia de estas dos mujeres, el levantamiento. La madre de la pequeña se aferraba a las botas que quedaron en la vía. El padre desconsolado vio como su eterno amor, su princesa, era llevada al Instituto de Medicina Legal. Mientras tanto, la comunidad continuaba reclamando justicia y transparencia en este caso. El teniente coronel Marino Solano, subcomandante del departamento de policía del Magdalena Medio, habló de este caso. Asegura que los uniformados hacen parte del área de inteligencia. Una patrulla de inteligencia nuestra que estaba cumpliendo unas labores en el corregimiento del centro, venía desplazándose ya de regreso hacia el municipio de Barranca Bermeja y lamentablemente sufre este accidente. El reporte que tengo inicial es de que dos personas salen a la vía y el conductor no tiene tiempo para reaccionar. Lamentablemente resultan estas dos personas muertas en el accidente de tránsito. Un procedimiento normal, manda la ley, igual ya el tránsito municipal asume las diligencias, ellos realizan su procedimiento, los ponen a disposición de la fiscalía y pues la fiscalía determina el procedimiento a seguir. Funcionarios nuestros de inteligencia. Nosotros simplemente queremos hacer un procedimiento pegado a la norma, no estamos queriendo saltar las leyes ni mucho menos, por eso viene el tránsito municipal a asumir este procedimiento como tal, pero pues habían personas de la comunidad que querían agredir a los 12 funcionarios que se movilizaban en el vehículo, inició la gresca con ataques a la patrulla en la cual se estaban protegiendo a estas personas. No pudimos dialogar para poder realizar un procedimiento, pues obviamente donde ellos también tuvieran veedores y se llegó a este enfrentamiento. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica, ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. La Policía Nacional informó este lunes sobre la muerte violenta de un ciudadano en el municipio de San Pablo, al sur de Bolívar. Los hechos ocurrieron hacia las 3 de la madrugada de este lunes. El hombre, identificado como Yerso Manuel Angarita de Rojas, de 22 años de edad, fue ultimado cuando se encontraba en un establecimiento abierto al público muy cerca al lugar de su residencia, en el barrio El Bosque del municipio de San Pablo. Luego de recibir un impacto con arma de fuego en la parte izquierda de su tórax, la víctima fue trasladada a un centro asistencial del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, donde minutos después de su atención falleció. El sujeto, oriundo de Barranca Bermeca, según las autoridades, se dedicaba a labores del transporte informal en esta jurisdicción. Según la policía, el hombre, cuando recibió el atentado, se encontraba con su compañera sentimental, quien escuchó la detonación, y al salir, encontró a su esposo tendido en la vía. Los hechos aún son materia de investigación y se desconoce el paradero de los agresores. Autoridades aseguran que este hombre era reconocido expendedor de sustancias alucinóquenas, en esta zona del sur de Bolívar, no presentaba antecedentes judiciales y pertenecería, presuntamente, al Clan del Golfo. Y hoy en nuestra sección de Reporteros Ciudadanos, conozca nuevas denuncias por falta de cultura ciudadana. Reporteros Ciudadanos siguen atentos a denunciar irregularidades en diferentes sectores de Barranca Bermeca. Iniciamos con esta alcantarilla, ubicado en el barrio Villaplata. Según habitantes del barrio, a pesar de los llamados a aguas de Barranca Bermeca, la alcantarilla lleva más de un mes sin tapa, generando un peligro para quienes por allí transitan. También desde un sector del barrio Villaplata, otro reportero nos muestra su preocupación por este árbol que está a borde de terreno. Asegura el reportero que los días de viento y lluvia representan un peligro para las casas de alrededor, puesto que el árbol está a punto de caer. Y en el barrio Las Granjas, una líder tomó estas imágenes asegurando que el paso de volquetas por este sector ha venido dañando la malla vial, deteriorando el pavimento y causando incomodidad y peligro a sus habitantes. La transversal 45, que hace seis meses la arreglaron, mire cómo está la transversal 45, desde la diagonal 60 a la diagonal 56 del barrio Quene. Quene de Corinto nos hemos visto afectados. Las volquetas pasan sin nada, las volquetas doble troquis pasan sin nada y regando ese poco de tierra, riegan arena y todos nos están dañando la vía. ¿Y qué tal este preocupado ciudadano tapa huecos en el sector de la entrada del 25 de agosto? Captado Infraganti, rellenando un hueco en la vía con losa partida, que al parecer saca de una obra en construcción cerca al lugar. Un rufino más de nuestras vías. De otra parte, continúa la comunidad vecina del Caño Las Camelias denunciando el vertimiento de estiércol de vaca a caños del sector. Aseguran que los malos olores se tornan insoportables en el sector y que al parecer el vertimiento viene del matadero que aún no entrega ni respuestas ni soluciones al caso. Hacen un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente para que tomen cartas en el asunto. Y aún no han entregado la cancha del barrio El Campín y la comunidad asegura que ya cuenta con irregularidades, como la inundación del campo de juego cada vez que llueve. Piden arreglos inmediatos en la obra. Cansados se encuentran los vecinos de la Polideportiva del barrio Palmira, pues los residuos de las podas son dejados en las esquinas del escenario, acumulando más basura en el sector y prestándose como foco de consumidores de drogas y ladrones. Piden retiro de los residuos del lugar. Y la perla del final, la que no puede faltar. Rufinos del volante, que de manera irresponsable continúan llevando más de dos pasajeros en motocicleta y poniendo en peligro a los menores de edad. Reporteros Ciudadanos en Barranca Bermeja, la voz de los rincones que requieren atención urgente por las autoridades competentes. Y seguimos, por supuesto, nosotros comprometidos mostrando sus preocupaciones en los reporteros ciudadanos. En otras noticias, seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Estas y otras informaciones de enlace de noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.chrome.com.com Momento de hacer una pausa. Ya regresamos con más información en las de noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. El río Magdalena conecta Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barranca Bermeja. Es hoy una realidad. Gracias al talento de los barranqueños. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos. Las delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. Fundación Vías de Desarrollo. Ofrece a la comunidad alquiler de salón de informática con internet banda ancha y salones de clase con capacidad hasta para 30 personas. Mayores informes. Carrera 27, número 4634, Barrio Recreo. Hoy, los colombianos le están apostando a la paz. Yo digo sí a la paz de Colombia, porque si los campos producen, hay progreso en los pueblos. Únete al sí. Será el inicio para una paz estable y verdadera. Los jóvenes de Colombia no queremos más tierra. Este 2 de octubre, la paz es nuestra. Sí a la tranquilidad de nuestro municipio y de nuestra región. La paz es colombiana. Vota sí al plebiscito. En Suzuki, siempre te damos más de lo que espera. Solo en Suzuki Barranca. Por la compra de una moto, lleva gratis SOA, matrícula y hasta dos cascos. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2016. Y la periodista Lina Brujes entrega el siguiente informe desde Cartagena, en donde el presidente es de diferentes países, aseguran que Colombia está lista para la firma de la paz. Adelante, Lina. Buenas tardes para usted. Hola, buenas tardes. Nuevamente los saludos desde la ciudad de Cartagena. Aquí, hacia las 5 de la tarde, se estará realizando el acto protocolario de la firma del acuerdo de paz. Como vemos al fondo, en el centro de convenciones, ya está listo todo para recibir a las diferentes delegaciones que vienen, no solo del interior del país, sino también del exterior. Vienen a ser testigos de este importante acuerdo entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, que le pondrá fin a 52 años de conflicto armado. Pero quiero invitarlos en este momento para que veamos diferentes testimonios de las personas, de las diferentes personalidades que hoy se encuentran en la heroica como invitados especiales, entre ellos las víctimas, columna vertebral de todo este proceso. Hemos querido y le hemos pedido al señor presidente que de la región queremos hacer parte efectiva en todas esas instancias que van a crear. Yo considero que si somos parte esencial dentro de este proceso y si hemos sido parte, pues lo más lógico es que tengamos nosotros una participación efectiva. Yo creo que ahí es donde nos iremos a poner todos de acuerdo las víctimas para decirle al señor presidente que las víctimas tenemos que estar en esos escenarios para hacer esa sabiduría que se necesita y si realmente se logra lo que nosotros estamos confiando que se logre. Bueno, un saludo a los televidentes de Enlace, a los compatriotas en Barranca Bermeja, en Santander. En Barranca no nos tienen que contar lo que es la guerra. Sabemos aquí lo que ha sido el dolor, el desplazamiento, las víctimas, el dolor, y por eso sabemos que parar una guerra a través del diálogo es una buena noticia para Colombia. La mayoría de los colombianos, la mayoría de los santandereanos, están claros con el sí. Pero me dirijo en estos últimos días de la esperanza de paz a quienes están indecisos, inclusive a los que están por el no, para decirles que los respetamos, los comprendemos, pero también que a veces están por el no porque tienen o rabia o miedo. Rabia porque ha habido tanta crueldad en la guerra que hay que entender y respetar la rabia. Sin embargo, aquellos que dicen yo lo que quiero es acabar con las FARC, pues el voto por el sí es el que acaba con las FARC como guerrilla para darle tránsito a la legalidad. El voto por el no lo que hace es que se mantengan armadas, de manera que los necesitamos en el sí. Y los que tienen miedo, que son la mayoría, ¿miedo a qué? Les han mentido mucho, los han engañado, le dijeron a los pensionados que les íbamos a quitar la pensión para dársela a la guerrilla, que íbamos a acabar la propiedad privada, que venía a gobernar Maduro. Nada de eso es cierto. Lo único cierto es que llevamos 52 años matándonos, 250 mil muertos, 8 millones de víctimas. Y vamos a decirle al mundo hoy aquí, desde Cartagena, que se puede parar una guerra con el diálogo. Bien, como dato para el cierre de esta información, contarles que la delegación de las FARC integrada por su máximo comandante estaría en la ciudad de Cartagena desde el día de ayer en un municipio ubicado a una hora de La Heroica. Es por el momento la información de esta alianza noticiosa entre el Semanario Obrero de la Unión Sindical Obrera Uso y Enlace Noticias. Con la cámara de Adriano Contreras me despido, soy Lina Brujes para Enlace Noticias. Gracias Lina y por supuesto quedamos atentos a todo el desarrollo de esta actividad del día de hoy tan importante para nuestro país. Enlace Noticias, Enlace Televisión presente en los mejores eventos de la ciudad y del país. En otras informaciones, distintas organizaciones sociales y políticas se dan cita a la tarde de este lunes a partir de las 3 en la plazoleta Cacique Pipatón para apoyar en un acto simbólico esta firma de los acuerdos de paz. Con ocasión de la firma este lunes del acuerdo de paz en Cartagena entre el gobierno y las FARC, aquí en Barranca Bermeja se lleva a cabo un acto simbólico a partir de las 3 de la tarde en la plazoleta Cacique Pipatón. Hoy tenemos un acto simbólico con relación a la firma final de los acuerdos que se dieron en La Habana entre el gobierno y las FARC. Va a ser a partir de las 3 de la tarde en la plazoleta del indio Cacique Pipatón en la 36, detrás de la normal. Allí estaremos convocados todos los barranqueños que apoyamos este proceso y que queremos realmente que esa negociación entre gobierno y guerrilla de la FARC llegue a feliz término para que podamos nosotros disminuir el accionar de la violencia en este país. Distintas organizaciones comprometidas con el CIE en el plebiscito del próximo domingo lideran esta iniciativa. Vamos a tener actos culturales, va a haber la transmisión en directo de la firma en Cartagena desde las 3 de la tarde hasta las 5 que más o menos se está ya firmando se va a llevar a través de unas pantallas en el sitio para que la gente esté ahí y esté viendo ese acto desde Cartagena y va a haber actos culturales y vamos a hacer una firmatón simbólica en una gran tela para que los barranqueños participemos y apoyemos este proceso de paz que ha llevado el gobierno con la FARC de más de 50 años de confrontación armada que se ha dado en este país. Durante esta semana otras actividades relacionadas con la paz se cumplen en Barranca Bermeja una de ellas el próximo jueves en el Club Infantas con presencia del ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Y a fin de prevenir actos de violencia intrafamiliar e intentos de suicidio entre otros hechos el Centro de Convivencia Ciudadana abre una nueva oferta institucional para el nororiente de Barranca Bermeja. El Centro de Convivencia Ciudadana conocido como la CCC tiene una nueva oferta institucional en el nororiente de la ciudad. Saben que abrimos las puertas desde el Centro de Convivencia Ciudadana para brindar una nueva atención a la comunidad de las comunas 5, 6 y 7. ¿Por qué solamente el sector nororiental? Porque es un programa piloto. Vamos a comenzar este resto de año de aquí hasta diciembre y vamos a mirar cómo nos va. Mirando esto, entonces a partir de ahí, el próximo año miramos si hay la necesidad y la implementamos para todo Barranca y miramos a ver hasta cuándo. La iniciativa surge ante el aumento de suicidios y violencia intrafamiliar en este sector de Barranca Bermeja. ¿Por qué se dan estos casos? Porque en Barranca Bermeja no es ajeno mirar la problemática, por ejemplo, de los suicidios que hemos tenido, de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra los menores. Entonces, a raíz de eso, el doctor Elkin Yair, muy atento y muy comprometido con las problemáticas de la ciudad y especialmente de las comunas 5, 6 y 7, miró la posibilidad de brindar esta nueva atención. Desde ya está abierta la atención de esta nueva oferta institucional. Y un nuevo caso de suicidio se registra en Barranca Bermeja. Esta vez la fatal determinación la tomó al parecer un pensionado en su domicilio del barrio Pueblo Nuevo. La víctima fue identificada como Saúl Ospina, de 63 años de edad, quien vivía solo en una residencia de la calle 57 con carrera 15 del barrio Pueblo Nuevo en la Comuna 2. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía fue la encargada de realizar la inspección y el levantamiento del cadáver de este hombre. En rueda de prensa estaremos conociendo más detalles más adelante y por supuesto estaremos al tanto de esta situación ampliándolo para ustedes en nuestra emisión de las 6 de la tarde. Continuando con más información, el BAEF 7 entregó detalles. Fuerzas militares entregan reporte de operaciones de las últimas horas en el Magdalena Medio. Allí está nuestra periodista Neila Cosio. Adelante, Neila, con los detalles. Buenas tardes para usted. Sabemos que el BAEF 7 realizó operaciones importantes durante el fin de semana y en las últimas horas entregan el reporte de lo que se realizó en el Magdalena Medio. Adelante, Neila. Estamos restableciendo la comunicación en este momento con Neila Cosio, quien se encuentra en el Batallón Especial Energético y Vial número 7. Estaremos enlazando con ella más adelante. Mientras tanto, conozcan en imágenes y sonidos otros hechos destacados ocurridos en las últimas horas de nuestra ciudad y región. Documentarnos de qué causas pueden estar generando la muerte de estas manatís jóvenes. Entonces hoy quisimos hacer un recorrido por la Siena con el fin de recoger informaciones. Especial interés sobre este tema, dadas las circunstancias atenuantes en el hecho de que son dos crías hembras que han sido encontradas muertas en los últimos, en menos de seis meses en este mismo ecosistema. Ellos están tomando todo esto, todo el material que recogen, innovan con ellos y generan nuevos productos. Hemos podido observar que son realmente de lo que ellos han recogido en los caños, en los parques y han hecho algo diferente. Esta iniciativa nace de un proyecto de crear centros de desarrollo comunitario en comunidades que son altamente vulneradas. Corregimientos que se encuentran ubicados en el sector del Bajo Río Negro y en el sur de Cesar. Está San Rafael de Lebrija, Papayal, San Rafael de Los Chorros. Retomamos información con la periodista Neila Cosio, quien se encuentra en ese momento en el BAEF 7 y nos entrega el reporte de operaciones adelantadas en las últimas horas por este batallón en el Magdalena Medio Adelante. Neila, buenas tardes para usted. Gracias compañeros, muy buenas tardes. Pues el Batallón Especial Energético y Vial Número 7 ha entregado en horas de la mañana un informe de los resultados operativos adelantados en las últimas horas en el área rural de Barranca Bermeja. Uno de ellos tiene que ver con la captura de una persona por tráfico de madera en el vecino municipio de Yondo, Antioquia. El Coronel Alejandro Toro, comandante del Batallón Especial Energético y Vial Número 7, nos entrega un reporte de este y otros resultados. Coronel, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como tú lo mencionabas, en las últimas horas se logra la captura de una persona que pretendía cruzar por el puente de Guillermo Gaviria 240 metros cúbicos de madera en una tractomula y pues se hace este control y se logra la captura de esta persona. Bueno, Coronel, a ello se suma también la recuperación de 200 metros de tubería y se recuperan también otros elementos. Bueno, la tubería sí, efectivamente, un depósito ilegal. Las unidades en los registros se logra encontrar, se hacen las coordinaciones con los supervisores de seguridad de la empresa y se procede a recuperar este material. Que aquí hay que resaltar es el valor comercial que tiene cada metro de tubo de estos. ¿En cuánto estaban evaluados estos 200 metros, Coronel? Bueno, esto está evaluado en 50 mil pesos el metro de tubería y son 200 metros, suma 10 millones de pesos. Bueno, son muy frecuentes ese tipo de actividades ilícitas en esta zona de la región del Magdalena Medio y pues también en ese sector del departamento de Antioquia. ¿Qué se debe? ¿Qué han tratado de establecer ustedes? Sí, el delito es bastante frecuente, pero el batallón ha arrojado unos muy buenos resultados en contra de esto. Ya hemos detectado sumos operandis y de acuerdo a esto pues hemos también nosotros establecido algunas estrategias que nos han funcionado y la articulación que existe con los supervisores y con la empresa de seguridad. El otro caso es la desactivación de una válvula ilícita y la recuperación de 12 movientes que también pretendían ser cruzados ahí en el puente Guillermo Gaviria y por el control de las unidades se logra la recuperación. Bien, gracias Coronel Toro por haber estado con nosotros. Cabe aclarar que la desactivación de esta válvula ilícita se da en el sector de Campo Galas. La información que por el momento generamos desde las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial Nº 7. Continúen ustedes con más enlace de noticias. Buenas tardes. Gracias Neila, muy buenas tardes para ustedes. Hacemos una pausa y al regresar información deportiva en enlace de noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida El saber informático es indispensable y da poder Sistemas Interactivos Informa que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos Usted sí aprende sistemas Enamórate del Centro Comercial San Silvestre Compra, registra tus facturas Y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC Bonos de spa para parejas y mucho más Del 29 de agosto al 30 de octubre La Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja A través de la Inspección de Tránsito y Transporte Ha venido liderando una apuesta de consolidación De una cultura de la movilidad Y de respeto a la norma A través de distintas estrategias Entre las que se destacan los diálogos con la comunidad Y los pactos ciudadanos que se han venido consolidando La invitación a todos los usuarios de la vía Para este 28 de septiembre en el Club Infantas Primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial En Barranca Bermeja Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Si lo que buscas son productos frescos y de buena calidad para su hogar No lo piense más Visite la nueva plaza campesina de Barranca Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta Carnes siempre de primera Sabor, calidad y frescura Ahora en tu supermercado favorito Barranca Bermeja Capital petrolera de Colombia Se viste de fiesta con acordeones Es el máximo evento Que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata Los invito al 31 Festival de Acordeones Del Río Grande de la Magdalena Este año En homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo Del 13 al 16 de octubre Concursos de acordeón profesional Aficionado, juvenil, infantil Canción vallenata inédita y piqueria Compadre Ramón Le hago la visita para que me acepte la invitación Los esperamos En Barranca Bermeja Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos Institución Educativa Infantas Inscripciones Abiertas Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales Son 12 disciplinas deportivas Precios especiales para afiliados Canje y presentados Inscripciones Abiertas Seminario San Pedro Claver Formación en principios y valores auténticamente cristianos Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad Porque los tiempos cambian Pero los valores permanecen Del 17 de septiembre al 2 de octubre Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado Llegaron las superofertas Más, más, más Más por menos Retornamos con información deportiva Enlace en noticias del cuerpo técnico de la Alianza Petrolera Reconoce que su nómina no cuenta con jugadores con gol De allí sus malos resultados en el rentado del fútbol profesional colombiano Como su última derrota de local ante el Santa Fe 1 por 0 Una nueva derrota ajustó Alianza Petrolera 0-1 Ante Independiente Santa Fe Jugando de local en el estadio Daniel Villa Zapata Carlos Mario Hoyos, asistente técnico Reconoció en rueda de prensa las deficiencias del Onceno Aurinegro Creo que un equipo que tiene el 70 o el 70 y pico de posesión en el campo de juego Y no gana Hay algo, ¿no? Nos faltó más profundidad Y ellos Y el fútbol es de goles Es de efectividad Ellos llegaron una o dos veces en 90 minutos Y nos convirtieron Creo que No fue falta de reacción Sino que nos sorprendió el gol Y ellos vinieron a hacer su trabajo Con una línea de cinco Con cuatro volantes El equipo que menos me ha gustado a mí en este torneo Que nos ha enfrentado Ha sido este Porque no nos salió a jugar como pronto los otros lo han hecho Pero es muy válido lo que hicieron La falta de gol en el equipo aliancista Hace que el Onceno local se hunda peligrosamente en la tabla de posiciones Se actualizamos más ¿Qué hacer? Siempre igual hay que corregir Hay que trabajar, hay que ver los videos Hay que mostrarles Hay que hacerlo en el campo de juego Se repiten Y uno lo que intenta es minimizar el error Hay partidos donde hay más errores que en otros juegos Hoy fueron uno o dos Y en uno de esos conceptualizamos más y nos hicieron el gol Pero si analizamos bien la jugada Viene de una posesión de nosotros Donde tenemos la pelota y el equipo en campo contrario La próxima fecha de la Alianza Petroleral en Pasto El próximo jueves en Horat de la Noche Siéntete como una estrella en Yogo Bonito Canchas Sintéticas Reserva ya tu cancha al 322-703-0251 Yogo Bonito Canchas Sintéticas Ubicadas en la avenida 39A Número 3908 Barrio Versalles Y el técnico Gustavo Costa del Independiente Santa Fe Aunque ganador ante la Alianza Petrolera 1x0 Dijo que esperaba más de los albirrojos Tres puntos valiosos obtuvo Independiente Santa Fe Al derrotar a la Alianza Petrolera 1x0 Con gol de taco de Anderson Plata Hecho que lo lleva ahora al grupo de los ocho con 21 puntos Su técnico Gustavo Costa resume así la importancia de la victoria en Barranca Bermeja Armamos una línea de tres volantes para poder ganar la pelota en el mediocampo Con Pico ahí paradito como cabeza del medio Y a la derecha Sebastián Y por izquierda Kevin Y después pienso que el segundo tiempo aprovechamos muy bien los espacios El equipo se soltó un poco más Sabíamos que ellos nos daban en mucho espacio Y teníamos que aprovecharlo por el lado de Prata Y después lo puse a Freddy por Falcón Y me parece que nos dio más resultados Porque Freddy es más rápido, más ligero Y bueno, después armaron una jugada de gol ahí con Sebastián Es espectacular Costa planteó un partido ofensivo Aunque no fue muy claro en el mediocampo Nosotros sabíamos que jugamos una final Nosotros, para nosotros hoy Si queremos estar entre los ocho Son todas finales Y nos habíamos preparado por una final Y yo les dije que una final no se puede jugar tan mal Como jugamos en el primer tiempo Que fue un desastre La verdad el equipo jugó muy mal Muy mal Atinaba a defenderse para defenderse Sin presión en el campo nuestro tampoco Mirando como jugaban ellos Si bien ellos no nos inquietaban Sino que pateaban de afuera, algún tiro Pero igual, no era la propuesta para un equipo Que quiere estar entre los ocho primeros En la próxima jornada La 15 de Santa Fe Jugará a la Copa Suramericana Y aplaza su juego ante Jaguares En el Estadio de Techo de Bogotá Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Momento de hacer una pausa Y al regresar más información En Enlace Noticias ¡Electrofair! ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante de calidad! ¡Electrofair ilumina tu vida! Hola, soy Huequi Los residuos sólidos bien Debemos sellar Y en los horarios establecidos Sacar Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social La Alcaldía Municipal Con el apoyo de Impala Y la Policía Nacional ¡Necesito ahorrar mi dinero con buenas tasas! Abra ya su sede ATEM Financiera con Ultrasan Y sorpréndase con tasas hasta del 9% efectivo anual 720 días Y además Pregunte por nuestra nueva tasa A 180 días Financiera con Ultrasan Colectiva especializada en ahorro y crédito ¡Mariache Internacional Nuevo Jalisco! Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja Lo mejor para celebrar sus fiestas Somos especialistas en toda clase de serenatas Y amenizaciones musicales Contáctenos al 310-321-5000 La nueva Plaza Campesina de Barranca Llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar Todos los días Con precios incomparables ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja Tierra de Chapapote Del 31 de octubre al 6 de noviembre Inscripciones al correo o a los siguientes números Institución educativa infantas Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser Informes al 603-1002 Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina Más utensilios Daikoku Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto Por solo 16.900 pesos Más el cupón que viene en el tiempo Totalmente renovada Motor más eficiente Arranque inteligente Más espacio de carga Nueva Toyota RAV4 Encuéntrala en San Autos Motors Barranca Bermeja Vamos a lo B ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía Tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Stornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50 Número 2724 Cerca del Parque a la Vida Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Publicar sigue comprometido Con el progreso de Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de 15 millones de compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones publicitarias ¡Contáctenos ya! Momento de continuar con buenas noticias De cultura y entretenimiento en La Mira Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes Bienvenidos a la buena información De cultura y entretenimiento en La Mira Les cuento que hinchas de Alianza Petrolera Y el Deportivo Cali En Barranca Bermeja Se unieron para adelantar Acto de civismo en el paseo del estudiante Por medio de una jornada de limpieza Recuperaron este sector Así encontramos a los hinchas De la máquina amarilla Y el conjunto azucarero Ellos una vez más Quieren dar ejemplos de civismo Nos reunimos con los hinchas Del Deportivo Cali Hacer esta gran labor En la cual Nosotros como jóvenes Abrimos un espacio En el cual Vamos a tener un poco La mente distraída Y vamos a aportar Un grano de arena para la ciudad Como lo hicimos En el descabezado En el Camilo Torres Los hinchas gestionaron Con diferentes empresas Y el Inderva Para lograr obtener la pintura Con la que dejaron Las paredes del paseo del estudiante En mejores condiciones Por esto desean Que otros jóvenes barranqueños Cuiden la ciudad Igualmente Como lo han hecho Los jóvenes de América Que se han portado bien Con el parque Camilo Torres Que desde que lo pintamos No ha habido ni un rayón Esperamos que todos los barranqueños Jóvenes, adultos Artistas Cuidemos de lo nuestro Estas actividades Continuarán realizándolas En diferentes puntos De Barranca Bermeja Gran homenaje A Juan Gabriel Este viernes 30 de septiembre A las 7 de la noche En el salón Principal Del Club Miramar Con la presentación De Juan Gabriel Colombiano No te lo puedes perder Entrada libre Hasta aquí la buena información De cultura y entretenimiento Que pasen una feliz tarde Pero recuerden Barranqueños Que ustedes quedan En la mira Yo me despido como siempre Chao, chao Chao Sara Y hasta aquí La información más importante De nuestra ciudad y región Antes de despedirnos Les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nos vemos a las 6 de la tarde Con más de lo que usted quiere ver Enlace Noticias Feliz tarde para todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!